Piggy es un personaje de uno de los videojuegos de Roblox. Piggy es una criatura con forma de cerdita, la cual tiene un gran parecido a Peppa Pig. El aspecto que tiene es bastante terrorífico, ya que porta un bate de béisbol y tiene unos ojos muy feos. Pero hace poco, en internet fue publicado un video, el cual asegura haber grabado a esta criatura y existiría entre nosotros. Es por eso que hoy veremos 6 Piggy, captados en cámara, parte 2 Número 1 Este hecho fue registrado por un sujeto, el cual se encontraba haciendo un poco de ejercicio en un campo deportivo. Mientras se tomaba un pequeño descanso, luego de su rutina, vio algo muy extraño. Pues pudo percatarse de la aparición de una criatura rara, la cual se encontraba corriendo muy deprisa. Inmediatamente, sacó su teléfono y logró grabarlo. Al compartir lo sucedido en internet, muchas personas confirmaron que se trataría del personaje de Piggy. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 2 Este video, fue subido hace poco, por un jovencito, el cual según su testimonio pudo captar al personaje Piggy, por las instalaciones de su casa. Tay, se encontraba revisando sus cámaras de seguridad, pero de pronto algo muy raro sucedió. Como vemos, una criatura en forma de cerdita aparece corriendo muy rápido, siendo perseguida por una de sus mascotas. Pero si miramos muy atuntamente las imágenes, este video confirma la existencia de este personaje en la vida real. Número 3 Una señora, afirma que vivía sola en casa, así que decide comprar un par de mascotas, para que le hagan compañía. Pero cierto día, sale a hacer unas compras al supermercado, dejando solo a sus mascotas. Muy preocupada, decide echar un vistazo, a través de sus videocámaras de seguridad. Mientras observaba a través de su teléfono, logra ver que una extraña criatura con forma de cerdita, que se encontraba observando por una de las ventanas. Pero luego, aparecen sus mascotas ladrando y ahuyentando a esta criatura. ¡Gracias! 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 Número 5 Número 5 Había un lugar, que se hizo bastante popular, ya que muchas personas afirmaban, haber visto a misteriosas criaturas, las cuales habitaban ese lugar. Es por ese motivo, que nadie quería acercarse. Un jovencito, al escuchar estos rumores, afirmó que todo sería falso, ya que ese tipo de cosas no existen. Así que decidió probarlo, yendo a investigar ese lugar. Al llegar en su automóvil, se estaciona y pone a volar su drone, para poder tener una mejor vista. Mientras observaba las imágenes del drone, se percató que ese lugar estaba muy abandonado, y no había señales de vida. Así que al no pasar nada, decide que era momento de regresar. Cuando de pronto, una extraña criatura aparece corriendo por unos instantes. Número 6 Un padre de familia, afirma que habían salido de vacaciones junto a sus hijos, a un pequeño pueblo, el cual era famoso por sus hermosas playas. Al llegar al hotel y desempacar sus cosas, salieron muy deprisa, para nadar en las hermosas playas. El padre, decidió sacar su teléfono, para grabar los divertidos momentos que pasaban. Luego de estar nadando durante mucho tiempo, estaban cansados y hambrientos. Así que pensaron, que ya era hora de ir a comer el almuerzo. Pero mientras se daban el último chapuzón, logran ver a lo lejos de la orilla, a una criatura muy extraña, la cual venía acercándose hacia ellos. Al ver esto, salieron corriendo muy deprisa. Pero todo quedaría grabado en su teléfono. Y la gracia de la orilla Luego de ver todos estos videos, ¿crees que Piggy existe en la vida real? ¿O tal vez son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!